Este 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud se realizarán actividades y charlas en colegios, bibliotecas y universidades con el eslogan Hablemos de Depresión. Estamos haciendo muchas actividades en las que estamos tratando de involucrar muchas instituciones, especialmente el tema educativo. Estamos haciendo un desarrollo de capacidades y de desarrollo de redes comunitarias y de multiplicadores en colegios con padres de familia, en los hogares, en las instituciones de educación superior para que la gente conozca la depresión y sepa identificar los signos y los síntomas de una persona con depresión o si es uno mismo y poder acceder al tratamiento. Adicionalmente, estamos trabajando con IPS y EPS en las cuales estamos haciendo la vigilancia y la asistencia técnica. De acuerdo a la directora, en Cartagena durante el 2016, el 50% de los suicidios estuvo en personas de entre los 25 y 45 años por problemas de depresión y se atendieron unos 1.720 casos por patologías mentales durante el año.